Desde hoy los empleados públicos de la Administración regional recibirán un incremento retributivo del 2%. Este aumento fue aprobado el pasado 4 de febrero por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y es el máximo permitido por la normativa básica del Estado en materia de retribuciones. Este incremento lo recibirán los trabajadores en la nómina de febrero y tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020. A este incremento retribuido del 2% se podrá sumar una parte variable, que puede llegar a ser de hasta el 1%, en función del crecimiento que haya experimentado el PIB a precios constantes durante el año pasado. El Gobierno regional asegura que aprobará este incremento variable para los empleados públicos si la economía crece, según lo acordado entre el Gobierno central y los sindicatos. Desde 2015 las retribuciones de más de 75.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han aumentado más de un 15%. Esta subida es fruto de los incrementos de las retribuciones aprobadas en cada ejercicio, de la recuperación del 3% de la merma salarial de 2012 y de la devolución íntegra de la paga extraordinaria suprimida también en 2012.